Son muchos los habitantes de la comunidad Vista Hermosa que viven al borde del peligro y todo por un problema que lleva mucho tiempo atormentándolos. Raquel Castaneda tiene la nota y nos presenta las imágenes. Vivir al borde del peligro es una agonía para las familias de la comunidad. La comunidad Vista Hermosa 1 en Soyapango que no los deja de atormentar cada día porque en un abrir y cerrar de ojos, el esfuerzo que han hecho por construir su humilde casa podría derrumbarse. Pues tenemos este peligro, han venido a ver que poco a poco está derrumbando porque no se sabe en este invierno cómo vamos a pasar. Y estando uno aquí pues da miedo de que en la noche pues cuando esté lloviendo vaya a ser un derrumbe y un peligro pues me entiende. El aumento del caudal del río Las Cañas en cada invierno ha provocado que el terreno se torne cada vez más vulnerable. Toda la gente aquí es de escasos recursos, toda la gente. Aquí solamente Dios con nosotros, como dicen primero, y esperando que nos ayuden. Hay tormentas cuando vienen porque se derrumba, ¿verdad? Y tenemos miedo, el río se crece. Hay ancianos, hay niños y no queremos pues que ninguna familia vaya al barranco. Incluso han tenido que evacuar a niños y adultos mayores para proteger sus vidas. Porque ahorita ya se fue un derrumbe grande y ya tenemos miedo de estar aquí. Niños siempre andan aquí y por la necesidad estamos aquí. Si tuviéramos donde no estuviéramos en orilla. ¿Cómo ha sido difícil ver que cada año se ha ido disminuyendo el terreno? Ha sido difícil pero así nos toca uno de pobre estar aquí a la orilla del barranco y nos han albergado pero siempre nos vuelven a traer a lo mismo. Son 63 familias de la comunidad Vista Hermosa 1 en Soyapango las que corren peligro y quienes esperan que su llamado de auxilio sea escuchado antes que el invierno les ocasione una tragedia. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.